Acciones tan cotidianas para la enfermería como la administración de una vacuna, por ejemplo la de la gripe ahora que ha empezado la campaña, el uso de apósitos medicamentosos para curar heridas, quemaduras o úlceras por presión, o incluso la administración de oxitocina a la parturienta nada más llegar al hospital. A partir de ahora serán actuaciones que requerirán el aval del médico. Así se desprende del artículo 3 del Real Decreto que regula la prescripción enfermera y que fue aprobado por el Consejo de Ministros el viernes 23 de octubre y que está pendiente de su publicación en el BOE y entrada en vigor. Yo creo que se ha llegado por tanto a un punto razonable de regulación que va a dar seguridad al trabajo que diariamente realizan las enfermeras en nuestro país y los enfermeros y a un punto también de seguridad del trabajo que realizan los profesionales de la medicina. Sin embargo, para la enfermería es una involución de la profesión. Las enfermeras de la Comunidad Valenciana remarcan que no ofrece la cobertura legal que se esperaba. La norma aprobada recoge la necesidad de obtener una acreditación para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano. Un aspecto de la norma con el que el Fórum Enfermero del Mediterráneo se ha mostrado contrario desde que empezarán las negociaciones entre el Ministerio de Sanidad y la Mesa de la Profesión Enfermera, compuesta por el Sindicato Satche y el Consejo General de Enfermería. Los colegios profesionales de Castellón, Valencia y Alicante han hecho sendos comunicados sobre la aprobación de este Real Decreto. CECOBA, por su parte, está realizando un informe jurídico sobre la norma.